¡Suscríbete al canal! Y por si lo notaron sí, sé hablar inglés Créditos, ok, pero ahora no toco nada Uy, creo que les importa la configuración o lo que hago, así que Son dos canciones nomás Y veamos qué tan, qué tan raro es No, no tengo idea de lo que significa eso Hacer un motor de juego distinto que el normal Les diría el nombre, pero ¿A qué les voy a mentir? No me acuerdo Ok, una cinemática, veamos qué dice Un Wooper Otra vez la girlfriend con su entrenador Pokémon Y parece que quieren cantar Interesante Creo que ahí arriba nos dice el tiempo de la canción Ok, este no tiene el error del Wasede Perfecto Ah mira, Wooper canta bonito Que lento pasan los segundos Parece que estamos en la región de Hoenn ¿Ustedes qué dicen? Los árboles, la vallaranja, no estoy seguro Ok, Wooper se encuentra en Hoenn Quizás sea Joto Y aquí estoy perdiendo el tiempo con los Bunguris Pero no importa Interesante pregunta ¿En qué región creen que está este Wooper? ¿Puedo hacer? Y aquí está la idea Daría de... Yo voy a ver ¿Puedo hacer qué? Pero... me gusta No me gusta No, 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 no No me gusta No, no.. No, no, no No, no Está raro. ¿Qué me dicen? ¿Conocen este juego? ¿No quieren que lo suba nunca más? ¿Es que solo lo subo porque no tengo nada más que subir ahorita? Eh, perdón. Pido subir Plantas vs Zombies que lo tengo debido desde que terminé Retos Bicho en Yoko. Pero no he encontrado el mod de Pokémon. Con Plantas vs Zombies, así que... Tampoco lo intenté instalar ni lo he buscado, pero eso no importa. No parece bien. Ya lo imaginaba. Ok, ya me imagino lo que va a pasar aquí. Todo horrible. Esto es de... Sí, 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 esto sí es. Es de blanco y negro. La canción. O sea, no exactamente, pero... Tiene como esta esencia. Me gusta, me gusta, me gusta. Va a volver más difícil. Pero por ahora está fácil. No se me está grabando, pues voy a quedar muy mal conmigo mismo. No con ustedes porque no van a ver el video. No me gusta. Voy a tocar repetirlo. No es tan... Creí que se me iba a laguear, pero no se me está lagueando. Casi pierdo. Quiero hacer un gameplay de blanco y negro algún día en el canal. No sé de qué. Quizás un bloque. O de los loques, pero quizás lo haga. ¿Tienen alguna idea para un próximo video? Como que quieren que juegue, no sé, hablando de Dragon Ball, pues... Hay un mod de Pokémon Rojo Fuego en Dragon Ball. No he visto mucho, solo que alguien se pasó el juego usando el ancha. ¿Sabes qué dicen? ¿Lo jugaré? No lo jugaré. Ah, mira. Lo capturé. Esa es la canción de captura. Me sorprende que no le metieran copyright. Mentira. Bueno, es Nintendo. ¿Quién sabe? Uh, Mew. Interesante. El fin. No, no hay nada más. Creo. Antes de cerrar el video, voy a ver si hay algo en el Free Play. No, no hay nada. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Eh, fue algo improvisado. Lo voy a subir quizás mañana, miércoles. Sí, puede ser. Y eso en general. Un aviso más. Ya estoy viéndome la serie de Pokémon. Me faltan 20 capítulos. El Pikachu se viene pronto. Y eso nomás. Bueno, no me despido. He sido Agenda 7. Adiós. No, no me despido. 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 ¡Gracias!